Tengo un amigo campero que en tiempos de mozo fue un gran domador Fiel a su estilo norteño, montaba en pelo cualquier redomón Supo enfrentar a los pingos de varias tropillas de todo el país Y levantar la bandera envuelta de olor también por el Brasil Y a esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así Y a esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así ¡Vamos hoy! Hermoso, guapaso y artero, también muy certero en materia de amor Y a esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! La vuelta, por favor. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cosita! ¿Cómo te llamas? Sol. Sol. Si es que no podías tener otro nombre. Como le interesa. ¿Y cuántos años tienes? Nueve años. ¿De dónde eres? De Artigas. ¡Oh! De Artigas. El norte de Uruguay. Vamos a ver. Artigas, ¿eh? Sí, hemos tenido. El norte. Oye, me parece increíble lo que has hecho. Yo no sé por qué me he dado la vuelta. Pues porque soy tonto, la verdad. Mira, así te lo digo. Pero lo has hecho increíble. Muchas gracias. ¿Y a ti te gusta cantar este tipo de canciones de folclore? ¿O también cantas otras cosas? Cuéntame un poco. A mí me gusta cantar... Primero, me gusta folclore, sí, me gusta mucho. Y también me gusta cantar Canción con Todos y Señor Amante. ¡Oh! Ay, por favor, Sol. Voy a tener pesadilla con esa canción. Por favor, Sol. Quieres cantarla. Nos cantarías un pedacito de Señor Amante, por favor. Ay. Señor Amante, que me arrastra, me encarcelé y con el viento usted me lleva a cualquier parte. ¡No! Amante mío, me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos. ¡No, no! Señor Amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometimos el delito más hermoso y más sentido que es amarse. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos todos! ¡No, no! ¡Lamento, lamento que no estás a la vuelta! ¡No podés creer esto, no! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tremendo, tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Sos una genia! ¡Una genia! ¡No, no! ¡No puedo creer! ¡No puede ser como cantar! ¡Sos increíble! ¡Oh, no! Sol, pero dime una cosa. Venía acá albora del micrófono. Por favor, dime, Sol, dime una cosa. ¿Cómo se puede tener tanto arte en un cuerpecito tan chiquitito? ¡Increíble! Esa carita. Me lo dicen. ¿Cómo puede ser? Cuéntanos, cuéntanos. Queremos saber todo. Queremos saber más sobre ti. Voy a la escuela. A la escuela. Seguí jugando. Sí. ¿Y estudiás canto? ¿Vos estudiás canto? Sol. Sí, con Antonio de Meneses. Con Antonio de Meneses, profesor de allá de Artigas. Sí. ¿Qué profesor? No sé si te acordás. Sí, que me acuerdo. Claro, ¿cómo no voy a acordar? Ahora me acuerdo. Cuando dijiste de Artigas, dije que sí. Es la amiga de... ¡No me la conté! ¡No! ¿Qué es la hermana? ¡La amiga! ¡La amiga! ¡Es la amiga! De Julieta. ¿De Julieta? No, yo me tengo que tirar para abajo. Las dos subieron, chicos. Las dos subieron, chicos. ¿El astismo se metieron a la cámara? Las dos. Las dos subieron. Mira, te hago, tío. No, pero mirá lo que... ¿Vos podés creer en estas dos nenas? ¿Cómo puede ser? Mirá, yo te voy a decir algo, Sol. Cuando Julieta vino, yo lo que dije es... Julieta, no sé si puedo decir esto, igual lo voy a decir porque es soborno. Se fue con Valeria. Y yo dije, yo quiero que me traigan a la amiga porque la amiga se va a venir conmigo. No. Y sos vos. Mirá la casualidad de la... A ver, un momentito. ¿Sabes qué me gustaría? Que aquí estando todos parados al lado tuyo, nos digas a quién elegís. Sin duda, se dijo a Valeria Lindo. ¡Chao, chicos! ¡Chao, Valeria, disfrutala! ¡Disfrutala! ¿Sabías que me sé la canción? ¿Qué ganas de enobertad nunca más? ¡Claro, ya sé! ¡Qué ganas de enobertad nunca más! ¡Qué ganas de enobertad nunca más!